Juntos 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 Yo soy feliz con lo poquito que no tengo Yo soy feliz con lo poquito que no tengo Yo no sé qué le pasa a la gente tan orgullosa Que mira por encima porque yo tiene el dinero Habitaba mucho puerto sobre el mar tan cariño Lo que siempre es hoy, mañana recogerá Acá ya en Roma ya muere, se lo digo la suyaza También hay interesado, hay que vivir en la apariencia Somos de vida en favor, de las malas necesitas No quieren saber de ti Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero Aquí vamos a libertad, amistad las aliviertas Que te quise lo saberá De todas las que te quieran Lo que te quieran de verdad Yo soy feliz con los poquitos que yo tengo Yo soy feliz con los poquitos que yo tengo Yo soy feliz con los poquitos que yo tengo Yo soy feliz con los poquitos que yo tengo Yo soy feliz con los poquitos que yo tengo Yo soy feliz con los poquitos que yo tengo Yo soy feliz con los poquitos que yo tengo